A ver este video, ¿qué es esto que estamos viendo? A ver, Loan jugando. Sí, es uno de los videos que empezaron a correrse en las redes de Se lo ve a Loan. Porque la verdad se lo extraña. Se lo extraña porque no nadie lo busca. Se lo extraña porque desapareció más de 80 días y la justicia hoy no puede dar ciencia cierta dónde está Loan. Entonces, es un poco indigna esto y tenemos que recordarlo, recordarlo a Loan de esta manera, a través de un video. Este es uno de los últimos videos de Loan grabado en su domicilio y hay una parte en la cual se escucha la justicia de él. Es un hombrecito, ¿eh? Sí. Es un hombrecito. Muy común esto en el interior, quiero contarle a la gente. Es muy común en el interior ver este tipo de expresiones. Los que por ahí nunca cruzan la general paz no lo saben y creen que un nene de 5 años está con el celular todo el día. No, al contrario. O jugando con unos rastings, no. Digo, en el interior es muy común ver este tipo de cosas y uno que se ha criado en esos ambientes lo sabe también, ¿no? Bueno, claro. Y José decía que Loan era gran compañía en la huerta y era uno de los pilares fundamentales de la plantación de las plantas de frutas que tendrían en esa huerta, que hoy está casi abandonada porque falta el pilar fundamental de esa casa que es este ángel que sabemos que está en algún lugar y pronto va a aparecer porque es la esperanza y el anhelo que tenemos todos. Pero este es uno de los últimos videos en el cual lo vemos a él haciendo trabajos en la casa, haciendo el trabajo de campo. Y hay una parte de este video que, si no me equivoco, también se lo escucha hablar y esa vocecita nos retumba más de uno en la cabeza y en el corazón. Bien. Es algo que nos conmueve a más de uno. Estamos con José, estamos con María, estamos con María y José, los papás de Loan. Está Cristian Eche ahí. Cristian, volvemos con vos. Sí. Así es. Es así, Jorge. El video que estábamos mostrando, que está Loan con una motosierra haciendo ruidos. Describinos ese videíto que estábamos viendo. Sí, sí, sí. Le gusta la motosierra, así que... Yo tenía... La motosierra no está en marcha. No, 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 no. Está jugando. Está simulando. Está simulando así, con la motosierra dejo ahí. Está simulando. Y él me agarraba y me hacía así. Está simulando. Viste cómo hace él. Con la boca nomás, él hace... Con la boca nomás. Brum, brum, así, claro, como acá andaba la motosierra. José, este lugar donde estamos ahora, donde estamos ahora, pisando ahora, ¿es el lugar donde él está bailando en el video? Sí, acá, acá, en este lugar. En este lugar, espacio, acá, lindo, que él siempre baila. Escucha a los chamamés, ya él está zapateando, así que... Increíble eso. Yo sigo avanzando para adentro. Vos, María, andá relatándome, José, ustedes vayan contándome cuál era el lugar donde Loan se sentaba. Acá está la mesa, que ya vemos que nos está faltando uno, siempre cuando estamos almorzando acá. ¿Él acá, en este lugar? Sí, acá, en este, o acá. Acá, en este lado, porque el papá es de este lado, y él al lado del papá, siempre al lado del papá. Esta era la sillita de él, me había dicho José. Acá está la sillita de él, mirá. Él se sentaba acá, su sillita. Claro, en la mesa, en esta, y esta es la de él. Cuando jugaba, ¿ves? La sillita, y cuando comía, almorzaba, su lugar era acá. Sí, la de esta parte, y acá el papá. Porque siempre comía, come, 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 el lado del papá, todo. Siempre comíamos juntos. ¿Cuál es su comida preferida? El guiso de todos los días, como vos, el caldudo, el guiso caldudo, como decimos así, en Carrero, el Carrero. Yo paso, permiso. Sí, sí. Yo paso, la gente está de otro lado. Cris, mientras vos estás ahí, quiero decirle a Guise, Guise, en un ratito quiero que, preparate algo para decirles a José y a María. Para adentro de un ratito, ¿sí? Para adentro de un ratito. Dice que es nuestro licenciado en psicología destacado, el psicólogo que tenemos de cabecera de este programa. En un ratito también vemos cuánto pudo haber servido todo esto, ese, para los peritajes. La hierba, sí. Me tocó calentar el agua del mate. Él te tiraba la hierba. Él me tiraba la hierba del mate. Y ahí yo, él me tiraba y veníamos juntos acá. Cerca de un poquito más el micrófono. ¿Siempre le cocinaba? Sí, sí, y también me está ayudando de cocinar. Arrimaba su sillita acá, la sillita que está ahí, y me ayudaba a revolver la olla. Y le dice al papá o al hermano, le dice, ya sé cocinar, ya estoy aprendiendo a cocinar. Y eso, la verdad, increíble que nos está faltando ahora. Claro, no, no, él, 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 por él. Él quería hacer voluntariamente, él lo que quiera hacer, así que... Vamos a entrar a un lugar sensible. A ver, la habitación. Yo lo sigo a ustedes. Que es la habitación, ¿no? Permiso, 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 permiso. Bueno, yo creo que es uno de los lugares de la casa más complicados. Por favor, José, pone tal vez María, así le vamos preguntando. Bueno, ¿cómo es sus noches? Yo le quiero preguntar cómo es sus noches, porque esta es su cama donde ustedes duermen, y la camita de Loan está enfrente. Está enfrente, sí, nada, y te hace recordar todos los días las mismas cosas, así que siempre cuando viene acá se tira arriba un rato, juega, y cuando se cansa, se ha ido durante su... Y eso todo falta, ¿viste? O a la mañana temprano cuando se levanta, ya viene y se tira arriba de nosotros y ahí ya no tenemos que levantar. Más yo primero me levanto y él ya está mío. Y como te conté ahí, hacer el mate y estar ahí. María no... Después él se va en su trabajo y queda él y viene nuevamente a acostarse conmigo un rato hasta que se aclare más un poquito. ¿Nos puede mostrar sus cositas? Sí, sí. Perdón, María. Se llevaron muchas cosas, ¿no? Mostrarnos. Voy a mostrar lo que tengo, porque muchas cosas se me llevaron. Me quedó la mochila de él, está quedando la mochila de él y queremos utilizar nuevamente para su escuela, que le está esperando también, y su maestra. ¿Qué tiene adentro de la mochila? A ver, a ver, a ver, a ver. De su compañerita. De Ben 10, mirá, la mochilita de Ben 10. ¿Qué tiene adentro, María? ¿Qué tiene adentro de la mochila? La mochilita adentro, ¿qué tiene? Ahí está, ahí te escucho. ¿Ahora sí? Perdón. No, si me pueden, por favor, llamar al otro retorno que ahí se me cortó. ¿Qué tiene adentro de la mochila? Pregunta Leo. ¿Podemos abrirla? Porque también me llevaron todo lo que hacía de él, me llevaron todo para, no sé, para pericia, no sé. Ahora no estaba así. Para los peritajes, si quieres, no era necesario llevarse todo. ¿Por qué sacarle a los padres objetos tan preciados que son de sus hijos justamente para poder llevar a cabo un peritaje? No hacía falta secuestrar todos los elementos. Pensemos que estos padres necesitan tener objetos justamente de su hijo. De su hijo desapareció hace 87 días. Es importante justamente esto. Sí, es extraño. Aparte, la desaparición del chico no fue ahí, ¿no? O sea, aquí él no tiene nada que ver los juguetes o la mochila en sí o lo que pueda tener adentro de los cuadernos. Claro, no fue el lugar del hecho delictivo, vamos a llamarlo en este caso, porque fue en otro lugar. Entonces, no hacía falta llevarse todo eso. Yo creo que tomando muestra de cada una de las cosas que tal vez que querían obtener para poder tener un posterior peritaje, no era secuestrando todos los elementos. No hacía falta. Podían peritarlo y devolvérselo, digamos. De hecho, hoy en día lo pueden devolver. Lo tendrían que devolver. Podrían tomar las muestras necesarias y devolverle a la familia todo esto que lo necesita, porque los acompaña, porque necesita...